Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor es un tormento En ti, en mi, en mi y en ti el mismo pensamiento Todo lo que sientes tu, todo lo que siento yo Fuego que entra por los ojos y nos quema el corazón Vivir así, 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 así nuestro destino Querernos más y más y más y más nuestro camino Tanto que me quieres tú, tanto que te quiero yo Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor dulce tormento Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor es un tormento En ti, en mi, en mi y en ti el mismo pensamiento Todo lo que sientes tu, todo lo que siento yo Fuego que entra por los ojos y nos quema el corazón Vivir así, 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 así nuestro destino Querernos más y más y más y más nuestro camino Tanto que me quieres tú, tanto que te quiero yo Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor dulce tormento No, 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 no Gracias.